Vamos a ocupar para estos dos tubos, uno de menor diámetro y otro de mayor diámetro y también vamos a ocupar otro pedacito de tubo como este que va a ir en esta parte del tubo de mayor diámetro. Ocuparemos también una abrazadera que va a sujetar y a presionar ese tubo de mayor diámetro y también un tornillo con su tuerca. Ocuparemos una botella, una botella de refresco y también un imán. Ya aquí tenemos el imán completamente desarmado y aquí está la botella y la vamos a cortar. Cortamos la botella y ya nos quedará de esta manera. Ahora este tornillo con su tuerca lo vamos a soldar sobre el imán. Ahí ponemos la pieza, ponemos el tornillo con su tuerca, de esta manera nos va a quedar y soldamos. Vamos a soldar muy bien para evitar que se vaya a despegar. Utilizamos un electrodo 6013 de un octavo. Podemos utilizar cualquier otro electrodo y ya nos queda de esta manera. Así nos queda la primera pieza terminada. Ahora al tubo de menor diámetro le vamos a soldar esta pieza que acabamos de formar. Ahí vamos a soldar la tuerca. Solamente la tuerca es la que va a ir soldada. Entonces soldamos la tuerca al tubo de menor diámetro. Ya de esta manera nos quedará lista. Y ahora esta pieza, este pequeño tubo de recorte lo vamos a ensamblar ahí en la botella. Esa es una muestra de cómo va a quedar. Antes le vamos a hacer unos cortes a todo alrededor del tubo como se está viendo y doblamos un poco por las orillas con una pinza. Ahí va a ir ensamblado sobre la botella y ahí va a ir la abrazadera para poder apretar. Antes de esto vamos a meter ese tubo que hemos preparado ya con recortes y lo vamos a soldar sobre el tubo de mayor diámetro. Ya nos quedará de esta manera y ya preparada la pieza, pues ahora sí vamos a ensamblar la botella ahí. Nada más para ver previamente cómo va a quedar y ya tenemos todos los materiales listos, preparados y las piezas ya completas. Ahora lo que vamos a hacer es unir el imán. Ahí tenemos las dos piezas del imán. Y ahora vamos a meter ahí ya esa pieza preparada, anteriormente soldada y la vamos a meter sobre el tubo de menor diámetro donde soldamos la tuerca. Ya nos queda preparado y aquí vamos a dar la muestra de cómo nos quedaría este tipo de pieza con la botella. Ahí está, es la botella recortada, pero antes de eso vamos a colocar cinta en la boca de la botella alrededor, sobre su rosca. Colocamos la abrazadera sobre el tubo de mayor diámetro con el pedacito de tubo. Y ahora sí colocamos la botella. Ahora sí apretamos con la abrazadera, que quede bien sujeto, hay que apretar perfectamente bien y ya nos queda lista, terminada esta pieza. Ahora solamente metemos ahí el tubo de menor diámetro con el imán y ya nos queda así. Aquí ponemos la agarradera sobre el tubo de menor diámetro y ahora nada más ponemos cualquier tipo de trapo para evitar que el imán se ensucie. Y ya de esa manera nos quedará lista la herramienta y vamos a probarla a ver qué tal nos quedó. Y aquí está, haremos las pruebas, ahí hacemos un poco de pruebas en la limpieza del taller, todo ese tipo de rebaba, todo ese tipo de viruta o todo ese tipo de partículas que salen sobrando, que sobran y que salen desprendidas en el trabajo del día a día. Ya de esa manera podemos hacer un poquito de limpieza. Recogemos más, si es que nos da flojera estarnos agachando, si es que nos da flojera estar barriendo y si nos queremos entretener un poquito, pues podemos utilizar una herramienta como esta. Igual también la podemos utilizar para buscar pequeños objetos de metal, obviamente metal que puedan adherirse al imán. Podemos utilizarla para buscar pequeños objetos metálicos que de repente se nos extravíen, se nos pierdan y que se nos desbalaguen. De esa manera podemos recoger todas las pequeñísimas partículas del metal desprendido. Aquí recogemos más metal, seguimos recogiendo más metal, de repente se nos tiran los tornillos, se nos desbalagan las tuercas, las llaves y las podemos recoger si es que tenemos una gran flojera de agacharnos al levantarlas. Ahí están las pinzas también, si nos dio más flojera todavía, pues utilizamos nuestra poderosísima herramienta. Los electrodos salen volando de repente, andan tirados, pero tenemos nuestra poderosa herramienta y la utilizamos para hacer limpieza y a la vez recoger nuestros objetos que desbalgamos nosotros mismos. Ahora aquí, la niña se puede espinar, se puede encajar un objeto peligroso metálico y entonces sí, pues hay que pagar mucho dinero para las curaciones. Pero aquí tenemos nuestra poderosa herramienta y con esa podemos salvar vidas. Aquí la utilizamos también para hacer un poco de limpieza y así evitar riesgos cuando no traigamos zapatos, chanclas o lo que usemos y ya de esa manera evitamos peligros. Y listo, ya tenemos todo el tiradero juntado y ahora sí ya no hay absolutamente ningún peligro porque tenemos nuestra poderosa herramienta. Se nos cae algún objeto al tambo, a la pila o cualquier cosa que tengamos llena de agua, no podemos sacarla y entonces entra en acción nuestra poderosa herramienta. Y listo, ahí está. Dejen el poderosísimo like y nos vemos pronto.